¿Te gustaría discutir un título nuevamente en Miami ante tu gente? Sí, claro. Eso es algo que yo pienso que la afición cubana necesita para sentir el calor de los seguidores. Básicamente es algo que ayuda mucho entre la economía del mundo de Miami, ayuda también el apego entre los mundos cubanos. Pienso que es algo que me gustaría hacerlo cuando sea, todos los meses, cada dos meses, título mundial, cuando sea. Es bueno. ¿Estás entrenando con vistas a una pelea de campeonato, por lo que vemos? Desde que empecé el bolsillo estoy entrenando con vistas a una pelea de campeonato. Pienso que eso ha sido la clave para poder llegar a donde he llegado. ¿Cuántas horas entrenas al día, Sabino? Ni me preocupan las horas. Yo entreno, entreno, entreno. El entrenador me hace poco, me dijo, te voy a poner un tiempo para que tú me deducas. En el tiempo, cuando tú debes parar los tres minutos, al tiempo de descanso, pasar ese tiempo para ver si yo puedo deducirlo. Y dije, no, es imposible que te haga eso. Porque yo vine a entrenar, yo no vine a sacar tiempo. Y pienso que entrenar, no me interesa a las horas. Si yo no me entreno, lo que es larto va a hacerlo bien. ¿Qué opinas de los boxeadores profesionales humanos? Bueno, mira, no solamente se necesita el deseo de llegar, no solamente se necesita el talento, no solamente se necesita apoyo, también se necesita tomar decisiones radicales, como si hacen una gran oferta, que vienen engañadas. A veces, en estos momentos, muchos los trabajadores están bloqueados por contrato. Están bloqueados por contrato, y hay cosas que se necesitan, cabeza y mente fría, para poder tomar esas decisiones. Y eso es lo que ha chocado mucho a los boxeadores cubanos, sobre el lío de los contratos. Y no todos van a llegar campeones, vamos a estar claros eso, es verdad que no todos van a llegar campeones. Pero sí muchos tienen la calidad y el talento que van a poder llegar, pero desafortunadamente han firmado un contrato que no los favorece, han tomado decisiones en su vida que no era conveniente. Pero si se toma eso con conciencia, de que hace falta un poco más de frialdad, tomar decisiones, yo pienso que hay todavía para seguir trabajando. ¿Por qué peleas con un estilo atípico, un tanto diferente a la llamada escuela cubana? O sea, eres un poco diferente porque buscas la guerra todo el tiempo. ¿Eres diferente a la escuela cubana, o te consideras de ambos estilos? Bueno, me consideras de ambos estilos, porque básicamente yo nací de la escuela cubana. Algo que también me emocioné mucho fue que yo desde que llegué a este país, estuve apegado un poco más al sistema americano, sobre la parte de preparación, la parte de metodología y entrenamiento. Y eso como que me lo llevé a la parte del boxeo cubano, y lo hice como una mezcla, y me funcionó. Y hasta ahora, yo siempre he sido un boxeador de Cuba, que me conocen, todos los boxeadores cubanos me conocen, Rihudiao, Lara, Gamboa, Soli, etc. Todos me conocen. Saben que soy un boxeador que siempre iba a la guerra, sin poder pelear. Yo no... Tengo muchas habilidades, que mucha gente a veces se sorprende, ¡Wow! No sé cuándo tú puedes hacer esto, pero sí, tengo muchas habilidades que puedo lograr. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.